¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Dicen salmista, porque no dejarás mi alma en el cielo, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuánto dice el Señor? Repite conmigo, Iglesia, porque no dejarás... ¡Ven, pero dile conmigo! Porque no dejarás mi alma en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Díamelo una vez, porque no dejarás mi alma en el cielo. Y por lo tanto, como dijo el Apóstol Pablo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque los que mueren en Cristo están esperando la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen al Señor? Amén. ¡Gloria a Dios! Te adoramos, Señor. ¿Cuántos están gozando en la presencia de Dios? ¡Gloria a Dios! Hay algo exquisito cuando uno puede gozarse con sus hermanos. En esta noche, yo no sé, mientras cantábamos ese último canto, yo no sé cuántos han sacrificado algo por alguien, tal vez por sus hijos, por un ser querido. Pensaba en mis padres. Ellos sacrificaron mucho cuando yo era pequeña y mi hermana, para venir, cruzaron tantos países para llegar a los Estados Unidos. Mi mamá me dice que ayunaban no porque necesariamente querían, sino porque solamente agua y pan, y a veces azúcar para echarle al agua. Yo no sé lo que es eso. Yo vine aquí, gracias a Dios, con papeles. Pero les digo esto porque a veces es difícil comprender un sacrificio tan grande si uno no lo ha pasado. Tal vez usted pueda identificarse lo que es venir a este país sin documentos y saber lo que significa sufrir. Y digo esto porque tal vez cuando cantamos del sacrificio de Cristo, y como decía el pastor, algunos se conectan y otros no. Si no te has conectado es porque de verdad no te has transportado a lo que significa un sacrificio tan grande. Tú y yo merecíamos muerte eterna, hermanos. Mis seres queridos que amo, que han pasado, los voy a ver eternamente. Eso no tiene valor, no tiene precio. Es increíble lo que hizo el Señor por nosotros. Estaba pensando en las palabras de un pastor. Él predicaba y él pregunta, ¿quién de los que están aquí les gusta una historia de amor? Una historia de amor. Yo no sé, tal vez a las mujeres, hay pocos hombres que les gustan las historias de amor. Pero dice él que esta historia sucedió con unos amigos de ellos, unas amistades. Y este pastor dice que su amigo era el chico más feo de todo el colegio. Su amigo. Era feo, feo, físicamente. Y no tenía mucho dinero, pero era un hombre tan trabajador que él dice que él pagaba el colegio, no mensualmente, sino lo pagaba al inicio del año para asegurarse que tuviera todo pago. Y dice que una chica de la escuela, la más preciosa, él dice usted, la más bella que usted puede imaginarse, era esta joven. Y era tan hermosa, y resulta que este chico se enamora de ella. Ella estudia en el mismo colegio, pero no le hace caso, no tiene novio. Dice que esta chica, sus padres pasan por dificultades económicas. Y tiene que irse en dos meses, tiene que irse de la escuela porque sus padres no pueden seguir pagando este colegio. Y este chico, como ya tenía pago, y dice el pastor, es cierto, es verdad esta historia. Va donde el gerente de la escuela y le dice, yo quiero traspasar lo que yo ya pagué para ella, porque yo quiero que ella se quede y siga estudiando. Y dice este pastor que su amigo no quiso que nadie le diga a ella que él había pagado ese precio. Dice el muchacho, le pidió por favor que diga que es una beca o por otros medios le pagaron la escuela. Ella nunca supo de parte de él, él dejó de estudiar, ella siguió estudiando. Dice este pastor que él veía a su amigo como sufría de amor por esta joven. Y le dijo, sabes qué, en dos días tú vas a dejar de estudiar aquí. Lo peor que puede pasar es que te diga que no. ¿Por qué no te le declaras si le dices que estás enamorado? Y dice que este joven tuvo valor, fue donde ella. Y cuando le dijo a ella, esta joven se burló en su cara. Lo trató muy feo. Le dijo, ¿cómo crees que yo me voy a fijar en alguien como tú? No puede ser. Y se burló de una manera tan horrible, que no solo él se fue del colegio, sino que se fue con el corazón quebrado. Él estuvo afuera cuando el pastor, amigo de él, se dio cuenta de lo que esta joven había hecho. Él sí fue donde la chica le dijo, sabes qué, tú tienes el derecho de enamorarte de quien tú quieras. Es tu vida. Pero tú no tienes el derecho de tratar a un ser humano así. Y menos como él. Tú no sabes lo que él ha hecho por ti. Y le confesó que él pagó los estudios por ella. Ella fue donde el principal de la escuela. Ella se sintió humillada porque pensó que le tenían que ayudar para poder pagar sus estudios. Salió llorando. Y dice este pastor que pasaron unos meses y él no tuvo mucho contacto con su amigo. Pero que un día se lo topa en la calle. Y dice que su amigo estaba tan contento, tenía el rostro tan contento. Y le dice el pastor, cómo estás, te ves bien, te ves muy bien. Y dice este joven, sí, estoy, tengo una novia. Y le dice, qué bueno, el pastor le dijo, qué bueno que ya dejaste de, dejaste esta chica en el pasado. Y le dice este muchacho, no, es la misma. Y el pastor se asombra y le dice, cómo que la misma. La misma que hablamos, dice, sí, es la misma. Y increíblemente, cuando habló con la joven para confirmar con ella si era cierto. Esta joven le dijo, él le preguntó, pero tú de verdad lo amas o no lo amas. Porque como te expresaste de él, no lo amabas. Y ella dice, estás en lo correcto, yo no lo amaba. Pero cuando llegué a mi casa, el día que hablamos y pensé y lloré, yo dije, en esta vida, ¿quién me va a amar de esta manera? Que ni siquiera quiso que yo sepa que él pagó por mis estudios. ¿Quién me va a amar de esa manera? Y dice que ella comenzó a pensarlo y comenzaron a saber. Y esta pareja se casaron, tuvieron hijos. Y este pastor, después, en los años, se recibió el pastorado. Y dice él, esta historia pasó en mi juventud, pero me enseñó un principio increíble para el resto de mi vida. Eso es lo que sucede cuando tú y yo nos cae el 20, como dicen. Y reconocemos qué es el sacrificio que hizo Cristo. Porque a veces vivimos, somos, tenemos el label de cristiano. Pero no sabes qué significa ser cristiano. Joven, jóvenes, jóvenes, ¿qué significa ser cristiano? Si tú de verdad has reconocido la persona de Cristo en tu vida, tú vas a vivir muy diferente. No porque te diga el pastor, no porque te diga alguien, sino porque tú vas a tener algo dentro va a arder. Y va a estar... Hasta que no hayan cambios en tu vida, hasta que no te enamores de tal manera que sacrificies lo que sea que tengas que sacrificar. Hermano, recordémonos que Cristo, somos cristianos porque Cristo hizo ese sacrificio. No podemos cantar, las cadenas caen, si primeramente no dejamos que él nos quite esas cadenas. Amén. Con esa misma, este, con esa historia le voy a pedir a los sugieres, por favor. Pasen adelante. Todos los que no tienen cadenas, gloria a Dios, vamos a ofrendar. Pasen adelante. Amén. Puede pasar adelante y después de que deposita su ofrenda, su diezmo, abra su Biblia conmigo al libro de Romanos, después de que vuelve a sus cientos. Pero pase, 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 vamos. Pase, pase, mañana, acuérdense... Mañana, mañana, mañana tenemos ese servicio pro templo, aleluya. Pero pase aquí adelante y después de depositar su ofrenda, su diezmo, vaya conmigo al libro de Romanos. Y ahí mismo sentado, abra su Biblia al libro de Romanos. Abra su Biblia al libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pase, pase, deposite. Recese. bunu ropa Romanos 8, puede tomar asiento. Tome asiento, no tiene que estar de pie. Bueno, sabes que pongámoslo de pie hacemos una oración por las ofrendas primero y después leemos. Pongámonos de pie en un honor, perdón De una vez así, sensadillas, vamos a hacer Cantos oraban al Señor en esta hermosa noche Es el último viernes, ¿verdad? Y normalmente teníamos antes, hace mucho tiempo La costumbre de hacer lo oculto del avance de oración Vamos a cantar un avance más Tipo especial, Piro nos va a ayudar hoy Nos va a debutar un especial, pero antes de eso Oramos por los diemos y la ofrenda Amén Padre celestial, bendecimos estas ofrendas Señor, ¿dónde está? Ore, ore, ore Ore por todo el que diezmó, todo el que ofrendó Y bendígalo, Padre, oramos por estos diezmos Y estas ofrendas Para que tú hagas como así hiciste Con los tres, con los cinco panes Y con los dos pececillos Que así como multiplicaste lo poco Para multitudes, que así multipliques Lo que hay en esta iglesia para muchas Gentes Señor, no sabemos cuáles son los tiempos No sabemos, oh Dios, cuáles son las sazones No sabemos si ya estamos en los tiempos Finales, o si todavía faltan Cien o doscientos, mil años más Lo que sí sabemos, oh Dios, es de que tú provees Para cada tiempo Provee, oh Señor, para que mientras estemos en esta tierra En este pueblo, en este condado, en esta ciudad Que desde aquí, oh Señor Puede haber abundancia para el necesitado Que desde aquí pueda haber, oh Dios Para el que está hambriento Para que desde aquí pueda haber, oh Dios Este, cobija, oh Dios Albergue para el que está sin casa Sin casa, sin lugar, oh Señor Que aquí, oh Dios Haya, oh Dios Todo lo que sea necesario, oh Dios No solo para llenar las necesidades internas Sino también de nuestro cuerpo Bendice al daura leve Bendice, oh Dios A todo aquel que se despoja Por lo que tanto trabaja Bendícelo Multiplica su fuerza y su salud Multiplica su sabiduría y su inteligencia Para que, oh Señor El producto de su labor sea multiplicado Conforme a tu palabra, oh Señor Bendecimos una vez más este lugar Y todo lo que hace en este lugar posible Amén y Amén Pueden tomar asiento Vaya conmigo el libro de los romanos Amén, libro de los romanos Vamos a cantar una canción más Que es titulada Ya no soy esclavo ¿Cuánto han escuchado esa canción? Bien linda, ¿verdad? Bien linda Yo sé que la han escuchado Vamos a cantar esa canción Pero antes de cantar esa canción Vamos a primero contextualizarla Dentro de las escrituras Porque es bien importante Que nosotros Cuando cantamos Y alabamos Entendamos que es lo que estamos diciendo Lo tienen conmigo Romanos 8 Y vamos a comenzar Desde el versículo 12 Y vamos a leer el resto del capítulo Comenzando con el versículo 12 Vaya conmigo Romanos Capítulo 8 Amén Lo tienen Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Así que hermanos El Espíritu de que ¿Cuánto dice la mena del Señor eso? Por el cual clamamos Abba Padre ¿Qué significa Abba? Padre Papá Papá ¿Cuántos aquí aprendieron Mamá primero antes de papá? Levanten la mano Lo que dijeron mamá antes de papá La mayoría yo creo que dice Mamá antes de papá ¿Verdad? Obviamente Las madres tienen los pechos ¿Verdad? No, no No vale Pero Nosotros hemos nacido ¿Qué? De nuevo Y por lo tanto ¿Qué es lo que clama Nuestro Espíritu? Abba Padre ¿Cuánto dice el Señor? Dile que está a tu lado Eres adoptado A la familia de Dios Dile que eres adoptado Ya no estáis Ya no eres esclavo Dile Ya no eres esclavo Ahora ¿Esclavo a quién? Es la muerte ¿Amén? Pero ahora somos esclavos ¿A quién? A Cristo ¿Cuánto dice el Señor? Voluntariamente Si nos trengamos Suena yo sé que cliché Y suena bien romanticón Así pero es la verdad Somos esclavos por amor ¿Cuánto dice el Señor? Ahí ya mi esposa Dio una estrategia Si quieren conquistar a una mujer ¿Verdad? Páguenle los estudios Aunque sea estrategia Deja un hoyo en el bolsillo Pero no importa Somos esclavos de amor ¿Cuánto dice el Señor? Dile 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 al cielo Abba Padre Vamos dile Abba Padre Dile Abba Padre Pero Algunos como que todavía Están como con miedo No tengan miedo Dile Abba Padre Abba Padre Amén Amén Mire Joshua Nosotros podemos estar En medio de la tienda Y hay 20 personas allí Podemos estar en el cine Todo está bien calladito Pero si el niño quiere algo ¿Qué hace? ¡Mam! De verdad todo Qué pena uno Uy cállese Dile que está todo la Grítale al Padre Abba Padre Abba Padre Si me ven Aquí no importa ¿Por qué? Porque es el gemido De un recién nacido De una nueva criatura En Cristo ¿Cuánto dice el Señor? Seguimos leyendo Versículo 16 El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos ¿Qué? Hijo de Dios ¿Quién nos garantiza Que somos hijos de Dios? El Espíritu ¿El concilio Al cual asistimos? El pastor ¿Qué nos pastorea? ¿Ah? ¿La denominación Al cual somos parte? ¿Ah? No, no, no ¿Quién da testimonio De que si somos hijos o no? El Espíritu El Espíritu Usted mismo Y yo sé Yo estoy seguro Pero medite ¿A cuántos Sus espíritus Da testimonio De que sois hijos de Dios? ¿Cuántos aquí pueden decir Sabes que yo sé Mira Yo de muchas cosas De mí yo no estoy seguro Pero si de una cosa Estoy seguro Es que yo soy hijo de Dios ¿Cuántos pueden ¿Cuántos pueden decir Amén a eso? Y si puedes Tener esa gaseguranza Dame si te algo Lo más importante Ya lo tienes listo Sigue diciendo Versículo 17 Y dice Y si hijos También Herederos Dile que está a tu lado Hay herencia Padre Dile Hay herencia Dile Hay herencia Y no son como Las herencias De nuestros padres naturales Que a veces Nos herían deudas En vez de Riqueza Es una herencia celestial Herederos de Dios Y cohereros Con Cristo ¿Cuántos alaban al Señor? Si es que padecemos Juntamente Con Él Haz una oración conmigo Dí conmigo Padre Tenme por digno De sufrir por Cristo ¿Cuántos dicen Amén a eso? Una vez más Dile Padre celestial Tenme por digno De sufrir Por Cristo Dice Si padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos Glorificados Amén Cuando dicen Señor Pues tengo Por cierto Versículo 18 Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Están conmigo O ya se me quedaron Atrás Los de atrás Están atrás Vamos Muchos muchachos Solo un trabajo Tenéis Versículo 18 A ver 1, 2 y 3 Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente ¿Cuáles son las aflicciones allí? ¿Han menciones algunas? Enfermedades ¿Qué más? ¿Opresión ¿Qué más? Vamos Hablen 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 de su experiencia ¿Qué más? ¿A cuánto les gusta trabajar? No Por eso le tienen que pagar ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La tentación ¿A cuánto les gustan ser tentados? Jamás ¿Verdad? Enfermedades Debilidad Desempleo Etcétera Etcétera No son comparables Con la gloria viniera Que nosotros Hacemos de manifestarse Versículo 19 Porque el anhelo ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos De Dios Los muertos en Cristo Primero Resucitarán Y después nosotros Los que quedemos Seremos Arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Versículo 21 A ver Versículo 20 Porque la creación misma Fue sujetada a vanina No por su propia voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque también La creación misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad gloriosa De los hijos de Dios ¿Quiénes reinarán En la tierra? Los hijos de Dios ¿Quiénes reinan ahorita? Los hijos de las tinieblas Pero cuando seamos Resucitados Y cuando venga Cristo Seremos nosotros mismos Los reinos Reyes y reinas ¿Verdad? Sigue diciendo Vamos a ver Versículo 11 Nos quedamos 22 Sabemos que toda la creación Gime a una Y a una está con dolores De parto hasta ahora Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos la primicia Del espíritu Que lindo Dígame conmigo Yo tengo la primicia Del espíritu Aleluya La iglesia tiene La primicia del espíritu Nosotros también Gimimos dentro Nosotros mismos Esperando La adopción La adopción La redención De nuestro Cuerpo Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve Hay que esperarlo Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Versículo 26 Y de igual manera Ayuda nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No nos sabemos Pero el espíritu mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles ¿Cuánto dice hermano Señor? Oración En el espíritu Más el que escudriña Los corazones Sabe cuál es la intención Del espíritu Porque conforme A la voluntad De Dios Intercede Por nosotros Pero lea conmigo Algunos ya como Que se fueron a dormir No, dile, dile Dile que está todo Conéctate de nuevo Vamos Versículo 28 Leemos iglesia Uno, dos y tres Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Versículo 29 Bien importante Uno, dos y tres Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos Hermanos Y a los que predestinó A estos también Llamó Y a los que Llamó A estos también ¿De quién ¿De quién está Hablando aquí? De usted De usted Dile que tanto Están hablando De ti Emocionate Algunos están Diestros ¿De qué pasó? Están hablando De usted Algunos están Despistados ¿Verdad? A ver Versículo 20 Y a los que Predestinó A estos también Llamó Y a los que Llamó A estos también Justificó Y a los que Justificó A estos también Glorificó ¿Qué puede diremos A esto? ¿Qué? ¿Entienden la lógica? Lo que Pablo Está diciendo Si Dios Es el que Nos Si Dios Es el que Nos Predestinó Si Dios Es el que Nos llamó Si Dios Es el que Nos justificó Y si Dios Es el que Nos glorificó ¿Están entendiendo Todo el proceso? Es de Desde la A a la Z Él es el que Comienza Nosotros La obra De redención Por eso Entonces Versículo 31 ¿Qué puede diremos? Si Dios ¿Quién qué? ¿Están entendiendo Lo que les Acaba de decir Pablo? Dile que está A tu lado Tú no escogiste Estar aquí No pude Haber escogido Nada Si primero El padre No Nos llama Y nos Escoge A él mismo Por eso Es que Pablo Tiene esta Garantía O esta Aseguranza De sí Mismo Si Dios Es por Nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Versículo 32 El que No escatimó Ni a su Propio Hijo Sino que Lo entregó Por todos Nosotros ¿Cómo no Nos dará También con Él Todas las Cosas? Cuando dicen Amén ¿Quién Acusará Y ese trabajo ¿Quién es? ¿Quién es el gran Acusador? Satanás Una vez más Preguntemos ¿Quién Acusará A los escogidos? A ver Dale vuelta Y mira a los escogidos Dile ¿Quién acusará A los escogidos? A ver Edwin ¿Quién te acusará? Clara ¿Quién te acusará? Morena ¿Quién nos acusará? Dios ¿Es el qué? ¿Cuántos están Entendiendo? El mismo juez Dijo Not guilty ¿Cuántos están Entendiendo? El mismo juez Le dijo Al acusador Él No es culpable ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica ¿Dónde estamos ahora? 34 ¿Quién Se condenará? Cristo es La condena Es decir La sentencia De la acusación ¿Quién llevó El pago? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó Y el que además Está a la diestra De Dios ¿Qué? El que también Intercede Por nosotros ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando tú andas Cabezadura allí Portándote rebelde Ahí está Cristo La diestra del Padre Intercediendo por ti ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Les digo esto Les digo esto De todo corazón ¿Sabes cómo sabes Si eres escogido o no? Una de las maneras Que yo me he dado cuenta Que si eres escogido o no Es de que A todos De vez en cuando Nos pasa Enviernos espirituales ¿A cuántos le han pasado Inviernos espirituales aquí? ¿A cuántos le han pasado Inviernos espirituales aquí? Un invierno espiritual Es cuando uno siente Como que uno no quiere Ir a la iglesia No quiere orar No quiere nada ¿Cuántos le han pasado Inviernos espirituales? Algunos todavía están En el primer amor Ahorita lo van a experimentar Pero para los ya Los más avanzados ¿Verdad? Sabemos lo que es eso Pero ¿Sabes cómo? Una de las cosas Y le estaba diciendo esto Yo a mi esposa Porque estamos hablando De una persona en la iglesia Cuando una persona Se aparta De Cristo Y no es un escogido Las cosas le van De bien A mejor Comienza a prosperar El negocio Le comienza a suceder Todas las cosas bien Y el hombre dice Wow ¿Por qué tanto tiempo Gasté En las cosas De Dios? Pero una de las cosas Y yo lo he notado A lo largo del ministerio No le digo Pruébelo Porque no quiero No le deseo desgracia Pero una persona Que es cogida por Dios Y dice Me voy a apartar de Dios ¿Qué le pasa a él? Choca el carro Pierde una pierna Se le va el marido No sé si le ha pasado a usted En última instancia Dios mío Le va las cosas Terrible Jonás Dios le dijo Jonás Ve a Mínive Y predica el evangelio ¿Y qué hace Jonás? Se va La dirección opuesta Tarsis ¿Y qué pasa ahí Cuando él está tratando De portarse todo rebelde E independiente? Termina En el bienche de un pez Dile que está a tu lado Si Dios tiene que enviarte Una ballena Dile, dile Te la va a enviar No en serio Suena chistoso Pero No le digo Pruébelo Porque no quiero Quiero evitarle desgracia Pero no sea rebelde Pero eso es una manera ¿Quién condenará a Cristo? Es el que intercede Por nosotros Aún cuando nosotros Nos queremos portar rebeldes Ahí está el Cristo Intercediendo por nosotros ¿Cuánto dice el Señor? Versículo 35 Ya estamos terminando ¿Quién nos separará? Y la separación Es ya ahora sí La muerte eterna ¿Verdad? La segunda muerte Dile que está a tu lado Tú y yo no nos gustaremos La segunda muerte La primera muerte Por ley hay que sufrirla Pero la segunda muerte No la gustaremos La primera muerte Es por causa de qué? Del pecado Nuestro cuerpo Tiene que morir Pero la segunda muerte Estamos en Cristo ¿Quién nos separa Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnuez Pregunta Si algunos sufren esto ¿Dejan de seguir a Cristo? Amén Seguimos Va a ver el versículo 36 Vamos a ver Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos Por medio de aquel Leamos una vez más Versículo 7 Una vez más Uno, dos y tres Antes En todas estas cosas Somos vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro ¿Cuánto dicen Amén al Señor? Amén Gloria a Dios Ahora si vamos a Entonar este canto ¿Por qué no se pone de pie? Y una vez más Dile que está a otro lado Tenemos el espíritu De Adopción ¿Cuánto dicen Amén al Señor? Ayúdenos Ayúdenos Y por lo tanto Clamamos A ver clame A ver Padre A ver Padre Amén Conectado Amén 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 Quédate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Te adoramos. Gracias. 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 Dios les bendiga, hermanos. Gracias. 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 Gracias.